¿Qué significa esto para la ciudad y cuáles fueron las obras y las actividades que realizaron? Muy buenas tardes, la verdad que sí, una nueva visita después de los últimos años, pero la verdad es un día histórico para ranchos, un día emotivo, feliz. La agenda ha sido tan larga, densa, pero histórica. Arrancamos en el barrio Villa Ramallo, cumpliendo el sueño, 124 familias, el sueño de la casa propia. Recibimos por parte del gobernador una ambulancia a 0 kilómetros de alta complejidad. Recibimos también por parte del gobernador del Ministerio del Medio Ambiente un camión que nos va a ayudar a recoger los residuos clasificados. A partir de ahí después pasamos por lo que es la planta de tratamiento de líquidos cloacanes, una obra que estaba financiando el gobierno nacional y que está paralizada. El gobernador, junto con el ministro Topodi, se comprometieron a reiniciar esa obra dentro de las posibilidades. Estuvimos en el centro universitario, ahí inauguramos la segunda etapa de una restauración de un edificio que la verdad que le gustó mucho porque es histórico, es centenario, además del valor del patrimonio arquitectónico y cultural. La segunda etapa de restauración del edificio, el programa Puentes, y la entrega de 31 netbooks a los chicos de sexto año de escuelas rurales y de las escuelas especiales. Y ahora vinimos hacia acá, donde inauguramos la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que es el viejo galpón de encomienda ferroviaria donde ha sido restaurado. Y es parte ahora de la atención de ustedes que el gobernador conozca la vieja estación restaurada. Así que ha sido una agenda histórica, pero muy feliz de que el gobernador nos visite. Gobernador, usted vino ya por cuarta vez y cada vez se me nota más emocionado en cada vez de las visitas. ¿Qué siente el venir, el llegar a cada lugar? No solamente a Banchos, por supuesto. Sobre todo entregar 125 viviendas o inaugurar. ¿Qué es lo que siente? No, creo que nos habíamos propuesto durante la campaña, que fue la primera vez que vine, en aquellas recorridas previas a lo que fue la elección del 19, nos habíamos propuesto llevar adelante una transformación muy profunda en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que uno siempre tiene planes, como pasa en la vida personal, también en lo colectivo, que no saben si se van a poder realizar. Pero la verdad que mirando para atrás, todo lo que hemos hecho en materia de salud, de educación, en materia de vivienda, infraestructura y todo lo que nos falta, pero sobre la base de un camino recorrido y de una acumulación de obras fundamentales para ir transformando la realidad de cada uno de los municipios, de cada uno de los pueblos de la provincia. Obviamente hoy, en una situación de sentimientos mixtos, porque estamos ante una realidad nacional que está permeada por ideas completamente contrarias a las nuestras. Esta idea de que el Estado es todo lo que está mal, que hay que correrlo, que todo se arregla con lo que pueden o con lo que tienen o por lo privado. Y bueno, está en contrario a lo que ocurre en la provincia, que uno dice, nos presentamos a elecciones para seguir adelante, para llevar adelante las viviendas que nos faltan, el trabajo que nos falta también en materia de cloacas. Y bueno, vemos que todo está muchísimo más difícil y complicado. Por eso tal vez emociona tanto ver lo que se ha hecho, y emociona también seguir adelante con lo que nos habíamos propuesto, aún con mucha más dificultad, con mucha más dificultad. Pero inaugurar una comisaría de la mujer cuando el gobierno nacional esté interrumpiendo las políticas de género, lo niega totalmente, traer camiones para la separación de residuos ante un gobierno nacional que con indiferencia, con crueldad y totalmente equivocado, dice que no hay cambio climático. Entregar viviendas cuando nos dicen que cada uno se la compre, y ya vemos que el resultado del mercado está a la vista, algunos pueden tener, a veces mucho más de lo que necesitan, y la gran mayoría no puede acceder a lo mínimo indispensable. Entonces, oíamos las historias de cada una de las familias viviendo en condiciones de hacinamiento, pagando alquileres que no les alcanza el sueldo, con riesgo de desalojo. Bueno, esta es la realidad que tenemos en la provincia, así que la verdad que todo vale el doble, el triple, muchísimo más. Y es un distrito donde tenemos nosotros la posibilidad de contar con Juan Manuel como uno de esos intendentes que se preocupa, que trabaja un montón, que trabaja mucho, que también solicita y pide al gobierno provincial lo que le falta y que con el recurso municipal no alcanza, no se llega, así como la provincia también tiene una determinada altura donde ya no alcanza y no llega, para cada uno de los municipios pasa lo mismo. Así que sabemos que podemos contar con el intendente de General Paz, podemos contar con el trabajo que hace siempre, y podemos contar también con esta cuestión de que cuando no alcanza los recursos, más creatividad y más esfuerzo. Así que bueno, muy contento de poder recorrer todas estas obras, incluso no conocíamos, hemos estado ahí viendo la reproducción del Fortín, estuvimos viendo la Casa de la Provincia que está a poco de terminarse, estuvimos viendo las obras de Cloaca que se habían iniciado por el gobierno nacional y tener nosotros, obviamente, la vocación de terminarlas. Son todas cosas y, por supuesto, lo más importante, la valoración y la comprensión de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de cada uno de los distritos, de todo lo que representa en condiciones como las actuales, donde han cortado toda la obra pública en todo el país. Esto que se ve hoy en Rancho, la verdad que no se ve en el resto de la Argentina. Y es importante porque en la provincia lo hacemos con muchísima dedicación. Gobernador, tal vez sea una sorpresa para usted, porque le voy a preguntar sobre algo que se acaba de decir hace 20 minutos en el Congreso de la Nación. El Ministro de Justicia, Cunio Libarona, acaba de decir en el Congreso que este gobierno nacional está totalmente en contra de la diversidad de género. Bueno, tuvo que intervenir la seguridad porque se armó una batadola de la Gran 7. No sé si estará enterado al instante, pero ¿qué le merece como primera reflexión una frase de este tipo? No, yo creo que hay ciertas cosas que entran dentro de la clasificación de terraplanismo. Se dice terraplanismo que hay algunas personas que piensan que el planeta, en lugar de ser la tierra redonda, como se dice, es plano. Y bueno, nosotros acá siendo americanos, sabiendo que con ese criterio pensaban que no se podía navegar entre continente y continente, bueno, eso ya se terminó y sin embargo vuelve. Hay convicciones que están muy arraigadas y que vuelven o que representan determinadas ideas, vetustas, y ya comprobado que es falso. Entonces, decir que no hay cambio climático, como dice el Presidente de la Nación, y bueno, uno lo veía en la televisión y decía, bueno, está bien, son ideas absurdas, son ideas absurdas, hemos visto sequías, inundaciones en tan poco tiempo. Ahora mismo hay condiciones climáticas que claramente son bastante excepcionales y tienen que ver con fenómenos que están ocurriendo en el planeta, que están probados y comprobados científicamente. Sin embargo, el Presidente no cree en eso. O no cree en que el Estado tenga que intervenir en cuestiones de violencia de género porque dice que el feminismo o, a su contrario, el machismo, son ideologías. Y no sé a dónde se lleva. Sí, le agrego que con el anuncio, el Ministro también anunció que se reducen los subsidios a la ayuda a las víctimas de violencia de seis meses a tres meses. Sí, le pedíamos acá en una comisaría de las mujeres que también para poder acceder hay que hacer la denuncia de ser policial. Sí, sí, me lo dijeron, pero no sabía que había habido una bataola. No sé lo que pasó, espero que no haya sido grave, pero la verdad es que tiene algo de lógica, que cuando te dicen una barbaridad, una barbaridad, pero que además tiene un correlato práctico y real de pérdida de acceso, pérdida de derechos, pérdida de oportunidades, y la verdad es que sí, que indigna. A mí me indigna, a mí me indigna, porque esto genera después consecuencias. Y tiene consecuencias, y ahí andan cortando fondos, recursos, posibilidades, obras, que dejan a la gente afuera. Recién estábamos distribuyendo las computadoras al conectar igualdad bonaerense y tenías que verlo a los pibes de las pibas sabiendo que eso no es que el mercado no lo dé, porque podés ir a un negocio de computación y comprarlo. Esa es la libertad que tenés, lo que pasa es que hay muchísima gente, millones, y yo creo que la mayoría, que no puede acceder a determinadas cosas. Así que es un discurso finalmente muy violento, porque excluye y porque genera también después situaciones y condiciones realmente que empeoran la vida de la gente. Y sí, se van a tener que ir haciendo cargo de que lo que están haciendo y de lo que están privando a la sociedad iba teniendo consecuencias. Y lo vemos en todos los órdenes de la política pública. Así que la verdad que lamento, porque nada de esto debería engendrar también ningún tipo de hecho lamentable, pero sí que se les plantea a los que piensan que no hay cambio climático y después cortan las políticas, entonces terminamos arruinando el ambiente y después generando más dificultades de las que había antes. Así que sí que hay que tomar cartas en el asunto. Por supuesto que la provincia de Buenos Aires tiene su Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad, tiene su Ministerio de Ambiente, es la única provincia que lo tiene y ya no existe más en el Gobierno Nacional, porque creemos en esto y venimos invirtiendo recursos para impedir la violencia de género y después las consecuencias están a la vista. Le dejo después al Intendente al final algún agradecimiento que seguramente debe tener para con la provincia. Pero la dejo para después. No, listo, es la última, si querés, que manden. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. La verdad, lo dije cuando estuvimos en Villa Ramallo hoy, también en el centro universitario, y voy a terminar con la última frase de mi discurso en Villa Ramallo, mi agradecimiento es eterno para el gobernador y como decía Gustavo Cerati, gracias totales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Salud. Gracias.